No lo sé, pero yo espero que vaya a aparecer a ti Creo que la han echado Creo que se ha muerto la clementina esa Oh no En el día de hoy estamos en Time Travel Porque hoy es viernes, viernes de amor Y bueno, esto lo estamos grabando antes Pero bueno, supongo que cuando haya subido este vídeo Ya haya salido el siguiente Pero hoy han sacado un mapanú Que es el Extinction Y es de dinosaurios Según por ahí con tal vamos a viajar A tocar de los dinosaurios Y vamos a ver que historias ha montado el creador Que cada viernes nos sorprende con historias Super, super, ultra, mega chulas Si queréis más de estos Quiero que dejéis un buen like ahora mismo Porque si no me quedo con Así que tenéis que dejar un buen like Ahora mismo lo tenéis que dejar Con vuestro móvil Y si tenéis un... Estáis el móvil ahora mismo Viendo me tenéis que dejar el like Con el móvil de otra persona Con el móvil de vuestra madre, padre, hermano, primo, tío Lo tenéis que dejar con un móvil Si no, esto no funciona Así que dejadlo a partir de ya ¿Lo habéis dejado ya, chicos? ¿Habéis dejado el like? ¿Tú qué crees, Darán? ¿Han dejado su like o no? Seguramente sí Yo creo que si sois buenos niños Han dejado vuestro like Así que voy a intuir que lo han dejado Ven, corre, sígueme Voy, corre, corre, corre Es el momento, es el momento Cabe solo 10 Vale, 8, 9, 10 8, 9, 10 Qué pena No, éramos 6 No, no, no Eso estaba cargando la cuenta siguiente Ah, vale Estoy llegando a ver La música la audio Vale, tuve traducción de como siempre, ¿vale? Vale 68 millones Atrás Increíble Nunca había viajado tarde atrás en el tiempo Dice, esta misión va a ser extremadamente difícil Difícil, difícil Uh, completarla va a ser un test Muy, en plan, no sé qué Para tú Si sobrevives eres un verdadero héroe Un verdadero héroe Vamos Avanza Coge un arco Mira como de rank No tiene pocos robux Que ya no se compra ni el arco No te lo compres, va Lulifoto Aquí estoy Tenemos que seguir a Tim, eh A lo mejor morimos Vale Tenemos que irnos A lo mejor morimos Vale Vale Este dinosaurio Todo este Se está comiendo los huevos De dinosaurio Creo que ha puesto Es que no he llegado a leer los huevos ¿Qué? El doctor quiere probar Huevos de dinosaurio revueltos Pero este hombre está rayado de la cabeza Vamos a tener que pelearnos contra el Velociraptor ¿Qué? Este es todo arriba Y yo estoy abajo Y me voy a llevar Me voy a llevar Me ha dado un golpe ¿Dónde estás? Que no lo veo, tío Está todo lagueado Toma Tío, quien tiene un láser No lo sé El team Creo, ¿no? Sí Team no de equipo Sino el team El que se llama team Que es el que nos está El que quiero Ah, no, vale Hay uno que tiene unos robots Que disparan Ahora, ahora es el momento Ahora es el momento Ahora sí que sí es el momento ¿Cuánto le ha quedado? No veo ¿Quién me ha pegado, tío? ¡Queda poquichipo! ¡Queda poquichipo! ¡Ay, Dios! ¡Déle, déle! ¡Ay, Dios de vida! Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está muerto, ¿no? Pero Vale Hemos matado ¡Qué mala persona, tío! En verdad Pobre bicho Estaba a su bola Pobre tío Estaba a su bola No nos han atacado ¿Han venido unos locos Del futuro? ¿Ha venido un chalado este? ¿Qué es eso de ahí abajo? Vale Vamos a buscar un sitio Donde dejarlo ¡Eh, es un trofeo! O algo así ¿El qué? La cabeza del dinosaurio ¿Qué hay ahí abajo? Ah, pues yo no la he podido pillar Solo es para uno ¿Solo es para uno? ¿Solo le he tocado yo? Estaba la cabeza Y cuando me he ido Me he dicho ¡Eh, una cabeza! Me he acercado y ya no está A mí no me he acercado A mí no me ha contado nada ¡Pam pam 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 pam! ¡Pam pam pam! ¡Pam pam pam pam! ¡Mirá qué bonicos Que no se esperan y todo ¡O metic! ¡O metic! ¡Qué te pasa, Clementina! ¿Qué le pasa a eso? ¡Papooo! ¡Papos! De verdad, yo no voy a probar esos huevos O sea, yo te lo digo ya Madre mía, buena tortilla A ver, no, no, no Tú tampoco los pruebas, los pruebas a ser ya si quieres Yo también Que rico, un omelete eso Pero tú has dicho lo mismo que te parecía mal El qué Ah, el pobre, el velociraptor Los huevos no Uh, hay que cortar este aro Oye, está bien eso de ir al pasado Y alterar todo lo que nos da la gana No creo Pero bueno, no pasa nada Estoy cliqueando a saco Pero no le pasa nada Claro, porque hay que clicar más fuerte Yo voy a romper el ratón, eh Ya está, ya está, hombre Vale Ale, mira lo que se ha montado del árbol Hemos rompido el árbol Salió tiendas del árbol Tiendas de campaña, una hogara Una hogara Fogate a más hogar No, hoguera más fogata Una hogara Una hogara Madre mía Me muero, estoy con Mis ídolos Oh, Tani te quiero ¿Pero esto qué es? Tani te quiero Aprovechando ¿Estáis aprovechando mi vídeo para mandar mensajes? A vuestros seres queridos Es muy bonito, tío Como los que están en la tele Como los que están en la tele que empiezan Hola, papá Andrea, te quiero En plan, ¿sabes? Qué raro Bueno, bueno Nos tenemos que quedar aquí Investigando Investiga el ruido Ah, el ruido Yo pensaba que era nariz ¿Cómo se dice? Nose No sé Ah, vale, sí la I, ¿no? Y con otra O Pero puedes traducir Porque aquí la gente no sabe inglés Que somos en plan Queremos suerte Y nadie ha ido A investigar ¿Qué fue eso? Ha sonado muy fuerte Oh, no Suena muy fuerte No, suena grande Suena grande Un monstruo ¡Un T-Rex! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No sé Vale, vale, vale Que seguirá este Que seguirá este ¡Seguidme! Ay, no, 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 no Yo no lo veo Ay, sí que lo veo Ah, se ha muerto Ah, no, se ha muerto alguien ¿Qué pasa? Guay, yo tengo que ponerme Casi en primera persona Para verlo, eh Ostras, qué mal, tío Ostras, qué mal, Paco Oye, está viniendo el bicho No lo veo Quiero verlo Yo no sé para dónde he seguido, eh Para la derecha ¿No ves que hay que seguir una flecha? Que no veo ninguna flecha, tío ¿Qué flecha? Ni qué flecha No sé qué estáis haciendo Se alejan la cámara Hay una maldita flecha No, no hay nada, tío Lo meto negro Se aleja Bueno, pero ahora ya no sale Porque hemos llegado Pero todo el rato salía una flecha Que apuntaba al tío No, yo no había nada No sé qué hacer Bueno, pues yo, Velostim Tú eres el guía ¿Qué hacemos aquí? ¿No podemos coger el huevo e irnos? O sea, es que no entiendo Eh, quedarse en el pantano Yo me he quedado aquí Porque no cruza el agua Le da miedo la... Pantano, no me he pantano O algo, tío Nos ha llevado ese jugador Se han comido uno Un mosasaurus ¿Para dónde vamos? No podemos salvarlo Pero que me están empujando ¿Qué es esto, tío? Que me están empujando al fondo del mar ¿Tío? Están muertos ¿Tú no? Sí Ok ¿Pero por qué? O sea, no entiendo qué ha pasado Soy súper random O sea... Ok Vale, tenemos que encontrar Dónde dormir Ok, ok Pues aquí, ¿no? Aquí está bien Yo me tomo Yo también Está blandito Está todo bien Sobre Nice Ok, está guay el sitio, ¿eh? Sí En verdad es bonito Pero creo que no hay que tocar el agua Porque nos come el monstruo Vale, ¿tú eres consciente De la vuelta que hemos dado Para lo que es? Sí ¿Ves la flecha ahora? Sí, ahora sí Pues yo antes no la veía Y tocamos el agua Y no pasa nada Pero el mosasaurus, tío Este que solo come de noche Pues a lo mejor sí ¿Y por qué no? Pues no Pues a lo mejor sí, de rank Pues no Hombre Pues sí Pues no Comían todo el día Pues no Podemos bebernos el rocío de las plantas ¡Ah, no! Y encima te han seguido todos Qué lástima Acaba de morir una muchacha por tu... Era una planta carnívora, ¿no? ¿Quién se ha muerto? Una chica rubia ¿Cómo se llamaba? Si se ha muerto... No lo sé Yo es que tengo tres vidas Yo no sé si se ha muerto No lo sé Pero yo espero que me voy a aparecer a ti Creo que la han echado Creo que se ha muerto la clementina esa Era rubia también ¡Oh, no! Vale, tenemos que recolectar cuatro flores Morí Murió ¿Ha dicho algo? Morí Y ya no está Ha sido clementina, míralo Horrible Sorry clementina Clementina, madre mía No sé ni hablar Perdón Qué personaje, ¿eh? El de rank este Madre mía No sé por qué le seguísme a mí Que soy de fiel Tío, que brillaba la plantita Digo, qué bonito Bajo mío No Se me ha apagado la pantalla Ahí estoy Hemos encontrado las flores ¿Para qué son las flores ahora, tío? ¿Ahora para qué son las flores? Ah, estamos buscando otra gema La gema está por aquí ¿Y el huevo para qué era? Hemos arreglado nuestras vidas Contra el bichabaco ese Por una gema Porque querían a huevo revuelto Estamos protestando Y encima no hay ni huevo revuelto ni nada Sí, a mí no anda Ni huevo revuelto ni nada No somos quedados sin nada Injusticia Y sin clementina, tío Cao en todo Se han muerto Por tu culpa Por mi culpa de qué A ver, me he seguido, tío A ver, son los mejores Pueden completar este obi Pero después Vale, pues para adentro Ah, un nuevo personaje Va, y al final del obi Skip de obi ¿Cómo? No sé qué dice esto, tío Dice Eres un héroe Si completas esto Skip it now ¿Cómo se hace? Skip a esto, tío Pagando robux Creo que No entiendo ¿Quieres que lo pase? No, lo intento pasar yo Yo tengo una vida Bueno También tengo una vida ¿Ah, sí? O sea, me he muerto una vez solo Ay, no, me he caído Me he quedado una vida ahora Pero no pasa nada No era muy caro Me he muerto ¿Esto qué es? Oh, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Dónde los pinchos? ¿Dónde estaba? Es difícil, ¿eh? Sí, donde los pinchos me he quedado Uff Tú ya estás muy adelante No Se ha quedado mi personaje enganchado Y se ha caído a la lava Pero podéis conseguirlo Hay que pasarlo Tío, es por saco Lo escapeo ¿Cómo se escapea? Con 60 robux La gema ¡Lo hemos conseguido, chicos! Madre mía ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pero lo has conseguido ¿Lo has esquipeado? Lo he conseguido Ah, vale Abre esta puerta Si tienes cero muertes ¿Qué hay detrás de esa puerta, tío? Nadie puede, ¿no? Nada Qué pena Qué penita ¡Eh, eh, eh! Ha salido un pago de dentro ¿De dónde? De la puerta De la puerta, de la puerta, amigo Hay uno que no se ha muerto A lo mejor Qué pena No pasa nada Podemos jugar esto en cualquier momento Y pagar robux Parece que peor Diez 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 Hi, Jim Hi, Jim Y estoy hablándole Como si le fuese contestar la máquina Y diciendo mal el nombre No te da vergüenza Pon Tim Tim ¿Dónde está el T-Rex? Ahí está, tío Ahí está viniendo ¿Dónde? Ay, Paco ¿Dónde vamos? ¡Tim! Se va a cargar la puerta Pues está Vaya Vaya Qué majo eres, tío Qué majo eres Yo te veo Qué majo Mira, un perrito ¡Ah! Consiguiera ¡Joder! ¡Síguelo! Vale, lo sigo, tío ¿Pero tenemos que dispararle o algo? Yo le disparo en el culo A mí me da igual Yo lo estoy disparando un rato Pero creo que no funciona Pasa nada Tío Tim Me cago en todo Cuidado con la planta, eh Sí, sí ¿Qué es la planta, amigo? ¡Venga! ¡Devuelvo en el lobo! ¡Que tenemos que arreglar el planta! ¡Pero, pero, pero! ¡Mira, por favor! ¡Volver a casa, amigo! ¿Dónde está? La ha soltado Oye T-Rex Vamos a calmarnos Dame, dame Dámelo Está Está haciendo de guardián ¿Tenemos que matarlo? Sí ¿Y su vida? Vale, ya lo veo Solo tiene 5.000 ¡Ay, no! Que viene a por mí Amigos ¡Viene a por mí! Toma, 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 toma ¿Sabes que no sabemos Cómo suenan los dinosaurios? Ya lo sé Estoy consciente Qué fuerte, ¿no? Oye, no está disparando nadie, ¿no? Porque veo que se lo baja en mi vida O sea Yo le estoy disparando Un montón Literal que nos vamos a tirar 10 minutos Para matar a este Sí, tío ¡Venga, hombre! ¡Muérase! Si estuviese aquí El tío de las mascotas Que tenía 3 mascotas Que disparaban ¿Cuánto le queda? 3.500 todavía La madre Que no se mueva, por favor Mira, por mí Nos vamos a tirar aquí Media hora Hasta matarlo Sí, sí Probablemente ¿Podemos coger El cacharro verde Ese irnos? No sé, intenta No, no Si lo ha pisado Variamente La señora esta No Tío ¿Sí? Se podía No, no, no Es demasiado fuerte No podemos acabar con él Ay, voy a avisar Que estoy grabando ¿Qué es eso? En el cielo Pues ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No he llegado a ver ¿Qué ha pasado? ¿Me puedes decir? La caída El meteorito La caída una piedra El meteorito El meteorito Tío Que se extinguen Que se extinguen Corred amigos Esto Esto Vaya tela Tío En serio Te ha comido la planta Si me ha visto Que me he muerto antes Hay que esquipearlo Y luego ha dicho Luego que ha dicho Que se te corta Ha dicho Hay que esquipear el lobby He dicho Esquipearlo Y dice Yo lo haré Y se va El sol Que me saltas Literal No ¿Qué dices? Calmate Venga hombre Arreglar Que llevo 20 minutos Amigo Arreglar Un aplauso Se me ocurre Mucho Esta gente Un aplauso Así La rosalía Vale Pues nada chicos Es aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Que se lo paséis A vuestros amigos Y a vuestros amigos Para que sepan Con nuestros videos Y Para que nos verán Que esta era la descripción Ya apareciendo por pantalla Ahora mismo Hasta la próxima Y chao Adiós